La Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. Esto quiere decir que realizarse este procedimiento hasta esta etapa gestacional debe ser libre y sin restricciones. Diferentes opiniones a favor y en contra han surgido tras esta decisión. Para las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, este fallo de la Corte Constitucional es histórico. Nosotras como organización celebramos este fallo de la Corte. Consideramos que es un gran avance en materia de derechos humanos para que las mujeres no sean discriminadas, no sean criminalizadas, no sean judicializadas por haber ejercido el derecho de decidir sobre su cuerpo. Este es un fallo histórico porque más que un fallo para las mujeres que han tenido ciertos privilegios, es un fallo para las mujeres más desfavorecidas que por diferentes condiciones no tienen la información o no han podido acceder de manera directa a una interrupción voluntaria del embarazo. Lo que hace esto es evitar que justamente por ciertos prejuicios o por ciertas posturas subjetivas las mujeres sean discriminadas. Es un gran avance en materia de derechos. Claro, hay un reto grandísimo porque hay que hacer mucha pedagogía al respecto y ahí tienen una gran tarea las alcaldías, desde las políticas públicas, los hospitales como prestadores del servicio y también las organizaciones que trabajamos con el tema pedagógico al respecto. Por su parte, una de las posturas en contra del fallo de la Corte Constitucional la ha tomado la Iglesia Católica. Es escandaloso saber que Colombia es más del 90% católico cristiano, es escandaloso que la Corte Constitucional vaya en contra de los principios del Evangelio, de la cultura, de la fe, de la tradición de la Iglesia, de la fe cristiana y más que hayan aprobado el aborto hasta la semana 24, seis meses de gestación. Por defender los derechos de la madre no podemos asesinar a una persona. Es que el niño no es un llavero, no es un añadido, no es un parche, mucho menos un tatuaje en el vientre de la mujer. Es una vida, es un ser humano, es un hijo de Dios. Y si nosotros nos cuidamos tanto durante la pandemia para que nuestra salud no se viera afectada, para que no viéramos peligro en nuestra vida, en nuestra existencia, ¿cómo es posible que nosotros en este momento estemos atentando contra la vida de los inocentes? Es que el vientre de la madre es un santuario, el santuario de la vida. En el vientre de la madre estuvimos todos nosotros. Sonson TV Noticias se consultó a la coordinadora de la Mesa de Mujeres de Sonson para conocer cuál es la opinión de este grupo con referencia al tema. La Mesa de Mujeres, al ser integrada por diferentes personas, también hay diferentes opiniones. No obstante, para la Mesa de Mujeres es muy importante que se tenga esta sentencia desde la Corte Constitucional porque permite a las mujeres ser libres para poder decidir. El llamado que yo hago es como para que por favor respetemos las opiniones. Hay demasiadas opiniones tanto a favor como en contra y demasiados mensajes de odio. El mensaje que en este momento damos desde la Mesa de Mujeres es que si bien hay una ley que respeta el derecho a las mujeres a elegir su maternidad, una maternidad decidida, una maternidad libre, también hay un respeto por la vida y hay necesidad de llegar hasta las 24 semanas. Ya lo han dicho los expertos, los médicos, de que es simplemente para que las mujeres que tengan dificultad en el acceso a los servicios puedan llegar a tiempo. Hay que educar a toda la población, desde los niños, desde las niñas, para que tengan una salud sexual y reproductiva eficiente. Como en el resto del país, en Sonzón, el fallo de la Corte ha generado posturas a favor y en contra. Eso no creo que esté bien, eso ya depende según de cada persona espiritualmente que ella decida. No tiene que ir a buscar leyes ni nada, sino ella la que tiene que decidir. Las personas deben de pensar antes de eso qué es lo que van a hacer, antes de que suceda, de que queden en embarazo. Pero desde un principio de vista no estoy de acuerdo, porque imagínese usted un bebé de nueve meses o de siete meses o de 24 semanas, es una vida que Dios creó, Dios hizo a la mujer para que la tuviera. ¿Por qué no respetar las cosas de Dios? El hombre no tiene ningún derecho a deshacer lo que Dios hace. Es un paso histórico para las mujeres de Colombia, ya que el tema del aborto es un tema de salud pública que nos compete a todos y todas. Hay que dejar claro el tema de que el aborto sea despenalizado no significa que todas las mujeres vayan o vayamos a abortar. Es a eso a lo que vamos, a que es un tema de decisión y de respetar los derechos sobre el cuerpo de la mujer principalmente. Hay mujeres que no tienen acceso a métodos de planificación, que ni siquiera saben que es una vida sexual, que quedan en embarazo y no pueden, no quieren tener el hijo por un montón de cosas que hay en la sociedad, en el hogar. Entonces nada, si no quieres abortar no abortes, pero no limites a que una mujer que necesita hacerlo, lo haga.